Oigan, vamos con la información. Les cuento que días antes de su muerte, Fernando del Solar vivió una gran pérdida con el fallecimiento de su padre. Sin embargo, esta no fue la única dificultad a la que se enfrentó. Fernando tuvo que entregar una serie de documentos por una demanda que al parecer interpuso su exesposa, Ingrid Coronado, en su contra. Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, reveló a la revista Hola que junto a Fernando enfrentó esta demanda presentada por Ingrid. Relató que al día siguiente del fallecimiento del padre de Fernando, ella y su esposo tuvieron que lidiar con esta situación. No quiso dar muchos detalles de la demanda, sin embargo, destacó que un conflicto inherente a esta disputa legal se debía a las colegiaturas escolares de Luciano y Paolo. Fernando no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, que la colegiatura era al grado de una universidad. También señaló que en vida, Fernando del Solar procuró proveer de un patrimonio de sus hijos para que no les faltara nada. Ingrid cobraba las rentas de esas casas para la manutención de los pequeños y pues era cuestión de tiempo para que se den a conocer más detalles. Esto es lo que dice Ana Ferro. Y pues obviamente se suman a los ataques que ha recibido Ingrid porque muchos no entienden cómo es posible que justo después de la muerte de su padre. Sin embargo, para que tú entregues una demanda, creo yo, no es justo un día antes. Entonces eso tal vez se cruzó. Sin embargo, también ha dividido opiniones porque muchos decían que Fernando no podía pagar las escuelas en las cuales Ingrid decidió meter a sus hijos, pero otros opinan que los niños necesitan mantener el nivel que siempre tenían. Entonces, pues es un tema muy, muy complicado. Yo opino que Ana Ferro muy mal porque no que buena onda, buena vibra, yo vibro en positivo. Es lo que no entiendo de la gente que dice y no lo hace. ¿Por qué? Que sea cierto o mentira es otra historia, pero no es su tema. Es un tema que era de Ingrid con Fer y los niños. Él dejó estipulado en el testamento que cada uno de los departamentos es uno para cada hijo y ella cobraba la renta. Pero, oye, yo soy muy buena onda, pero le doy un tallón a Ingrid. Creo que ya es abonarle algo innecesario. Entiendo que a ella también le atacaban que se quería quedar con la herencia de Fer del Solar y por eso hizo esta aclaración. Pero en una entrevista en donde acaba de fallecer alguien y sabes los conflictos que tuvo con la ex, ¿para qué lo dices si ella no es ni del ambiente artístico? Yo creo, creo, creo. Y esto es lo que siempre hemos dicho. Estas declaraciones abren la puerta, ventana, portón a las especulaciones. Que algo pasó que Ana explotó. Y dijo, ahora no me voy a cargar. Pero ella no es del ambiente artístico y es para que le tiren más a Ingrid cuando tú lo que promueves es vibrar en alto, la buena energía. Que lo peleen corto, que lo demande, que hable con Ingrid, que se pelee. Pero me parece muy raro. Yo buena onda y amor, pero le dio su buen tallón. O sea... Ahora, mira... ¿No? Yo no sé si yo puedo hablar de esta señora porque me puso órdenes de restricción, pero bueno... Pero de Ana sí. Sí, de ella sí. De Ana. No la conozco, no. Ya se le volvió, ¿verdad? Una afición a Ingrid Coronado ir demandando. Pues bueno, es que era un pleito que estaba desde antes, como decía Joe, no es que justo llegó esa demanda por perjudicarlo cuando estaba muy mal. Ellos traían este pleito de la pensión alimenticia desde hace muchos años, desde que se separaron. Y tenían pleitos de otro tipo, no solo por esta pensión. No sucede solo con Ingrid, sucede en todas las separaciones. Entonces, a veces no cuentan la historia completa y también que cuenten por qué Ingrid había interpuesto esa denuncia. O sea, porque estuviera enfermo no quiere decir que no se preocupara por sus hijos. Se preocupaba y tan se preocupó que les dejó un departamento a cada uno. Entonces, bueno, pues esta demanda llegó en un momento inoportuno, pero ya venía de tiempo atrás, creo yo. Está complicado. Sí, complicado. Y este, como es muy demandón, a mejor no. No, no.